Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es Preguntas y Respuestas número 21. Ya casi hace un mes que no subía Preguntas y Respuestas, no sé cómo, si es una sección que os gusta tanto, que me la pedís siempre, que no paráis de hacerme preguntas buenísimas y de verdad que lo siento porque intento leer todas, bueno, incluso las leo todas, aunque era 500 comentarios o 700 comentarios, las leo todas, pero no podéis aparecer todos porque si no el vídeo duraría, vamos, 8 horas. Así que bueno Nakamas, yo os invito a seguir dejando vuestras preguntas abajo en comentarios, por favor, tenedlas copiadas por donde queráis, en el móvil, en el ordenador y spamearlas cuando... Bueno, spamearlas de poner 20 veces la misma pregunta, no, pero en cada vídeo de Preguntas y Respuestas spamearla, ponerla si no os he contestado todavía, porque es probable que salgáis en otro vídeo y que vuestra pregunta me guste pero que tenga demasiadas preguntas ya en cada vídeo como para contestarlas. Y también Nakamas recortar, dejar un buen like en las preguntas de los demás que os gusten, así yo también suelo escoger, aparte de las que me gustan a mí personalmente y creo que pueden ser entretenidas, pues también escojo las que tienen más likes porque son las que la mayoría de vosotros queréis que conteste. Y nada Nakamas, que no os doy más la turra, ya sabéis cómo funciona esto, Preguntas y Respuestas número 21. Pero antes, un saludo para Iván Zamorano Romero, que te saludo más que ya que tu madre, te saludo en todos los vídeos, tu internet es de la NASA, eres más rápido que Minato, un saludo para ti Nakamas, gracias por comentar siempre primero y ya sabéis que para comentar vosotros primero tenéis que estar suscritos y activar la campanita. Bueno, y seréis primero si Iván Zamorano lo quiere porque vamos, es una máquina que siempre comenta primero. Así que un saludo muy especial para ti Iván, muchas gracias. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos con vuestras increíbles preguntas que son buenísimas. Y no os puedo hacer la pelota, ya lo sabéis. Comencemos. Primera pregunta Nakamas de Dominator23, un saludo para ti. Y dice, ¿qué personaje está mejor construido para ti? Y la verdad es que en esta pregunta me he quedado bastante rayado porque me he tirado ahí pensando un buen rato y digo, bueno, personajes construidos en One Piece, pues ahora mismo no me sale así de repente ninguno, bueno, me sale uno que ahora comentaré, aunque vamos a comentar dos, pero yo te diría que no me salen así de repente, a lo mejor es porque llevo muchos años viendo la serie y no se me quedan todos de repente con todas las historias grabadas a fuego, pero claro, también pienso que los pasados en One Piece ayudan muchísimo, los pasados de los personajes están muy bien contados, los flashbacks, como el de Oden por ejemplo, son increíbles, te aportan muchísimo a la historia, a la trama y sobre todo a la construcción de cada personaje. Entonces, por ejemplo, cualquier personaje creo que puede estar bien construido, ya sea Chopper, Robin, Nami o quien sea. Pero cuando me has hecho la pregunta y la he leído de qué personaje está mejor construido para ti, el primero que se me ha ocurrido, por ejemplo, sería Doflamingo, porque creo que se construyó muy rápido, entre comillas, porque tú al personaje le conocías de mucho antes, pero se construyó muy rápido y de buena forma, para mí, en mi opinión, todo lo que sea un villano, pero con su historia también de su pasado, de pasarlo mal, de tener Haki el Rey, de luego esto, luego lo otro, y creo que para ser un villano se le dedicó bastante tiempo, en el buen sentido, quiero decir que está bien que se construyese también a este villano, se le dio mucha importancia y a mí, por ejemplo, me gustó bastante. También quería destacar a Ace. Ace creo que es un personaje que, antes del timeskip y todo eso, había salido dos o tres veces contadas, y aún así es un personaje que luego sabes mucho, te interesas por su historia, está construida su personalidad, sus deseos, las historias interesantes, el espectador es capaz de saber cómo se sentía Ace y lo mal que se sentía por ser hijo de quien era, bueno, ya me entendéis, creo que Ace también estaba bien construido, pero el primero que se me vino a la mente fue Doflamingo. Aún así, repito, que cualquiera con los grandes pasados que tiene One Piece está bien construido. Un saludo. Y vamos con la pregunta de la rata, que también siempre comenta, y dice, ¿crees que en algún futuro Luffy recurrirá a su gran flota forjada en tres rosa? Creo que esta es una pregunta que he contestado varias veces, a lo mejor la suelo contestar más en directos, así que Nakamas, recordad estar suscritos para cuando haga algún directo, que dentro de poco haré uno nuevo, ya sabéis, también contestando preguntas y todo eso, y porque dentro de poco llegamos a los 100.000 suscriptores. Así que ya sabéis, recordad suscribiros. Y respondiendo a la pregunta, la rata, creo que sí, creo que Luffy tiene que recurrir a la gran flota en cualquier momento, vamos, si no nos hubiese creado. Esto es algo que siempre comento y creo que en narrativa, que no tengo mucha idea de esto, pero lo he dicho en otras ocasiones, creo que una regla de la narrativa es que tú no puedes, o no debes, incluir un elemento en la serie que luego no vas a utilizar. Por ejemplo, imaginar que en medio de la historia de One Piece, te hablan de un gran tesoro, de que luego no se va a saber nada ni se vuelva a hablar. Pues no tendría sentido, ¿no? Que en el episodio 200 te hablan de un tesoro, y que luego nunca más vuelva a salir y acabe la serie. Por ejemplo, que no vuelva a salir Vegapunk, pues sería un error narrativo, o argumentalo, como sea, no sé mucho de esto. Pues bueno, pues esto, llevado lo más sencillo posible, pues evidentemente la gran flota tiene que aparecer en algún momento, puede que en Wano, puede que más tarde cuando se la necesite, pero si se ha creado la gran flota, es que va a utilizarse. Así que nada, un saludo a la rata. Vamos con la pregunta de Sebas Barona, a la que también quiero agradecer que comenta siempre, con muy buenas preguntas también, pero comenta aparte en todos mis vídeos, así que muchas gracias. Y dice, ¿cuál es el orden tuyo en que viste los animes? Por ejemplo, yo me vi primero Dragon Ball, después Naruto, después los 7 pecados capitales, después One Punch Man, y por último One Piece, etc. ¿Cuál es tu orden? Uff, pues es una pregunta muy complicada, porque yo Nakama soy de ver solo los animes más famosos, o sea, yo nunca podría ver Kuchipichi y Puchipuchu. Pues no, yo puedo ver animes que tienen nombres normales, o nombres en inglés que son fáciles de decir. Yo he visto a Naruto, sí, porque es una palabra, Naruto. ¿He visto Dragon Ball? Pues sí, porque son dos palabras en inglés y es fácil decirlas. One Piece también. One Punch Man, pues bueno, una palabra parecida a One Piece y otra más. Death Note, pues también dos palabras en inglés, es fácil de decirlo. Hunter x Hunter, pues bueno. Ahí me rayé más con la X en medio, pero se puede ver. Bueno, Shingeki no Kyojin, que es el único que tiene nombre más raro que he visto. Y Kimetsu no ya iba. El orden no sabría decirte específicamente Nakama, pero yo desde pequeño, lo primero que recuerdo de un anime, entre comillas, aparte de lo que salga en la tele, Shin-chan y todo eso, pues yo que sé, de pequeño, nuestros padres nos compraban a Niki y a mí, bueno, a todos mis hermanos, las cintas VHS de Dragon Ball GT o GT. Entonces yo creo que vi Dragon Ball GT antes que Dragon Ball normal. Es más, creo que Dragon Ball normal nunca lo he visto, he visto Dragon Ball Z. El caso es que así, en resumen, yo creo que sería Dragon Ball, luego por la tele, por las mañanas, antes de irme al instituto aquí en España, echaba a Naruto, pues veía algo de Naruto, luego me puse a ver en serio a Naruto, la dejé entre medias para empezar a ver One Piece, y luego aparte One Piece así llamas de verlas en serio, lo que os he dicho, Shingeki no Kyojin, terminé Naruto si pude, obviamente, antes que Shingeki, luego Fairy Tail la intenté empezar a ver y la dejé a medias, Death Note la vi entera, One Punch Man lo que lleva, y alguna más que he nombrado antes Nakama, pero más o menos el orden sería ese, el orden principal de las buenas, sin faltar respeto a los demás, sería Dragon Ball, Naruto a medias y ya One Piece para siempre for life. Así que nada, un saludo, Sebas Barona. Vamos con la pregunta de Koopa Boiska, que el nombre es bastante raro, yo creo que alguna vez me vais a trolear con los nombres, como Amaldini, y dice ¿Qué crees que hubiera pasado si Luffy se hubiera unido a los piratas de Shirohige cuando I se lo pidió en Arabasta? A ver, es una pregunta muy complicada que daría para, pues para imaginar otra serie directamente. Lo primero que podríamos pensar es que si Luffy estuviera en la misma tripulación que Ace, con Shirohige y todo, estaría de alguna forma renunciando a su sueño de hacer su propia aventura, el solo como un capitán, llegar a encontrar One Piece y todo eso, lo cual sería bastante raro, además de que toda la tripulación de Luffy o se uniría también a Shirohige o tomaría su camino. Claro, los que se habían unido hasta ese momento, porque quizás luego no hubiesen conocido ni a Franky, ni a Brooke, y bueno, puede que a Jinbe sí, y Robin estaría en duda si se hubiese unido o no, claro. Sería muy complicado de imaginar esto a Nakama, lo que tengo claro es que quizás Marine Force hubiese ocurrido de la misma forma, solo que Luffy en lugar de ser aliado de los piratas de Shirohige ya allí, se hubiese unido a ellos de antemano, pero vamos, la historia cambiaría completamente, entonces esto da para hacer 50 vídeos en lugar de responderte así rápidamente. Así que dejadme vosotros por ejemplo en comentarios qué penséis de esta pregunta. Y nada, un saludo Kupa. Vamos con la pregunta de El Cactus, si pudieses decidir o cambiar una cosa de One Piece, ¿qué sería? Y yo leí esto, la pregunta de El Cactus, y cuando leí eso de ahí arriba yo ya estaba pensando en lo que pone abajo. Por favor, no digas no lo sé, porque algún cambio querrás hacer y me gustaría saber tu opinión. Un saludo y que llegues a los 100.000. Pues Nakama, no quiero ser pesado, pero ya sabéis, suscribiros si estáis viendo este vídeo, porque ya faltamos nada para los 100.000. Y yo ya estaba pensando en decirte eso, que yo por mi parte soy optimista entre comillas, no suelo criticar mucho One Piece, cuando lo hago, lo hago mientras lo veo, no se me queda nada malo para más tarde, y se me ha hecho muy complicado elegir algo, pero tranquilo que lo voy a elegir, para contestar tu pregunta. Y no sé Nakama, si queréis dejarme en comentarios vosotros también qué creéis que es lo peor de One Piece, porque ya os digo que yo lo tengo muy complicado, o sea, a mí no se me ocurre nada, y me ha costado mucho llegar a que para mí lo peor de One Piece es algo que no tiene ni que ver con One Piece, porque yo soy un gran seguidor del anime de One Piece, el manga me lo tuve que empezar a leer, para no comerme spoilers en redes sociales, para ese tipo de cosas, porque soy youtuber, pero yo siempre he sido seguidor del anime y únicamente del anime, entonces, yo lo que cambiaría no tiene que ver con One Piece ni con su historia, porque sí que es verdad que todo me gusta, y las cosas que he llegado a criticar, las he criticado mientras vi un episodio puntual y ya está, así que lo que voy a criticar no tiene nada que ver con un personaje, con la trama, ni nada de eso, tiene que ver con el anime, y es el ritmo que se ha dado a veces, la manera de estirar los episodios al máximo, de ir muy lento, tengo un vídeo hablando sobre esto, sobre los rellenos y tal, sobre la forma de estirar los episodios, cosa que no me gusta, de Rosa me parece el mejor arco, pero que si lo recortas estaría mucho mejor, porque hay muchas partes que te cuentan 50 veces lo mismo, muchas partes que, yo que sé, que va la trama muy lenta, que se nota que estiran las escenas al máximo, que te ponen una cara riéndose 20 segundos, que ponen escenas de relleno, entonces, yo ya sé que eso es para no alcanzar al manga, para darle cancha y todo eso, pero es que, uff, creo que empeora mucho la experiencia de ver One Piece, de ver el anime de One Piece, perdón, creo que por eso mucha gente recurre a verlo de otras formas, como el One Piece este, que creo que es como resumido, One Piece resumido, quitando el relleno y todo eso, y para mí lo peor sería eso, que no tiene que ver ni con One Piece ni con la serie, pero Nakama, el cactus, tranquilo, porque esta pregunta te la voy a responder en otro vídeo entero, más adelante, así que atento al canal, porque te la voy a contestar de otra forma, y no se va a quedar la respuesta solo en esto, pero el resumen sería ese, el ritmo que a veces tiene anime por culpa de no alcanzar al manga, es lo que yo cambiaría, un saludo. Vamos con la pregunta de P.Galfem04 y dice, ¿Cómo crees que sería si cuando Luffy salga rey pirata, la banda se separase y se fueran cada uno por su lado? A mí personalmente me hace ilusión imaginar a Usopp contándole aventuras que vivió con los modiwaras a Kaya, pues estaría muy guay Nakama. Precisamente eso que dices de Usopp estaría genial. Luffy como rey pirata no sé qué haría más tarde, la verdad. Nami, le encanta el dinero, la veo haciendo algo relacionado con el dinero o siguiendo su sueño primero en los mapas, pero algo que también le dé beneficios, quizá vendiendo mapas a nuevos piratas, aunque no creo, claro, sería darles mucha ventaja y podría estar en peligro. Si hablamos de Zoro, Zoro me lo imagino, yo que sé, en cualquier lugar, puede que en One o en un futuro, quién sabe, o directamente donde el One Piece en Raftel, entrenando, siendo más fuerte para que sea el mejor spatchin del mundo y mantener ese título. Sanji, por ejemplo, es que el sueño de Sanji, por ejemplo, con el All Blue, ¿qué va a hacer después de One Piece y todo eso? Yo es que me imagino también que la banda no tiene por qué separarse, pero ya poniendo que se separan, imagino que a Sanji le molaría o volver al Baratí o hacer su propio barco gigantesco, barco-restaurante, claro, y hacer como un mini Baratí o un gran Baratí para él solo y para, yo que sé, ya sabéis, o con sus antiguos compañeros en el Baratí. Si hablamos de Chopper, pues Chopper va a seguir siendo médico, obviamente, mejorando sus habilidades hasta ser el mejor médico del mundo. Robin no sé qué haría después de conocer el secreto del río Poneglip y todo eso, y la historia del siglo vacío. Si puede ser libre, imagino que le gustaría crear una gran biblioteca como la Dohara, imagino que es parte de su sueño. Es decir, recuperar lo que perdió, al igual que Sanji que volvería sus raíces a Baratí. Robin podría hacer algo de ese tipo, crear una nueva ciudad con gente que sea historiadora, que le guste las historias pasadas del siglo vacío y todo eso, y mantener un gran núcleo de información y conservarlo, un archivo que nunca se ha destruido, como ya pasó. Y si hablamos de Franky, pues Franky yo lo veo en un taller el día de mañana, en lo que sea, en un laboratorio, bebiendo cola y yo que sé, creando nuevas armas o mejorando su cuerpo o cosas de esas, interesándose en lo que le gusta. A Brook le imagino viviendo con Labun, está claro, Brook viviría con Labun, donde los capos gemelos, con Crocus quizás, y nada, viviendo con Labun porque es su sueño al fin y al cabo, reencontrarse con ella. Y Jinbe, Jinbe me lo imagino como molaría mucho que fuera el rey de la isla Jojin, pero vamos, eso no va a pasar por el linaje. Pero bueno, que siga ahí, que siga en la isla Jojin, si ya está retirado y no va a seguir con los Mugiwaras, que proteja a la isla Jojin y sea un gran héroe que pasó de generación en generación, como yo que sé, como un héroe genial de la isla Jojin y se ha conocido por los tiempos de los tiempos. Y no sé, Nakama, hay que tener mucha imaginación para esto, lo he resumido mucho, pero creo que más o menos he dicho dónde estaría cada uno después de cumplir su sueño, bueno, después de que Luffy salga rey pirata. Y la duda es Luffy, que yo personalmente pienso que puede morir al final de la serie, pero ¿quién sabe, Nakama? Vamos con la pregunta de Antonio Campuzano y dice ¿Volveremos a ver a Kuro, Krieg o Arlong? A ver, Nakama, de estos tres, el que más papeletas tiene creo que es Arlong, creo que fue el mejor villano, mejor construido, como hablábamos al principio del vídeo. No se sabe nada de él, en teoría lo había mandado a Impel Down, en Impel Down no ha aparecido en ningún momento, pero creo que Arlong tiene mucha más importancia que Kuro o Krieg, que también son, pues yo que sé, piratas novatos del principio de la serie, pero Arlong ha tenido algo más de desarrollo, se habló de él incluso en la isla de Jojin y todo eso, sobre su historia, y verle de nuevo frente a Nami, pues podría ser un gran espectáculo para la vista, ver como la chicharra a Nami con los rayos, pero yo que sé, no confío en Kuro ni en Krieg, la verdad, yo creo que Arlong por poder podría volver a salir, o puede que ninguno de los tres, ¿eh? Y nada, un saludo. Vamos con la pregunta de Vanessa Sandoval y dice ¿Algún día harás vídeos de otros animes o otro canal? Pues no sé, Nakama, depende ahora mismo de si tuviese todo el tiempo del mundo para dedicarme a YouTube, si me dedicase a esto solo y no tener otro trabajo como tengo ahora del que vivo, si viviese de YouTube y solo me dedicase a esto y me diese para comer y todo eso, pues quizás sí que decidiese abrirme otro canal de otra cosa que no fuera anime, de otras cosas que me gustaría hablar, por ejemplo, como lucha libre o freestyle, que lo he dicho siempre, que son dos cosas que me apasionan, las cuales sigo siempre y me gustaría mucho hablar en YouTube de ellas, y si viviese de YouTube y no tuviese mi trabajo, que llevo toda la vida en él, y pudiese dejarlo para vivir en casa y trabajar en casa con YouTube y todo eso, quizás si me abrías otro canal para tener como dos proyectos a la vez, dos proyectos de los que disfrutaría creando contenido como es One Piece, y que pudiese generar también ingresos, sería un sueño, vamos. Pero ya te digo, tendrían que darse muchas condiciones, así que de momento no, Nakama. Vamos con la pregunta de Mr. King, que siempre comenta también y dice ¿Crees que realmente las barreras de la Bari Bari no Mi son indestructibles? Me refiero que si por ejemplo un yonko sería capaz de penetrarlas. Un saludo, capitán. Esta pregunta la he elegido, aparte porque me hace ilusión contestarla, porque hace como 6 años, que es cuando creé el canal, y ya casi somos 100.000 Nakamas, lo he vuelto a decir, lo siento, es el primer vídeo que hice yo para mi canal. No sé si sigue subido al canal, o si tuve que borrarlo por copyright o lo que sea, pero el primer vídeo que subí a Luffy no Mi fue la teoría sobre si las barreras de Bartolomeo son indestructibles o no. Os lo juro, el primer vídeo que subí. Claro, porque en 2015 íbamos por la saga de Tres Rosas, más o menos, y por eso subí el vídeo. Y Nakama, yo he de contestarte que creo que sí que son irrompibles, ya se vio que el ataque ese de Elisabelo, que en teoría podría matar a un yonko, no rompió las barreras. Se ha visto a Odin, que es más o menos nivel yonko, más o menos, ¿vale? Atacando con todas sus fuerzas a las barreras y sin poder destruirlas. Así que yo personalmente creo que sí, que las barreras de la bari bari son indestructibles, y que da bastante juego a la serie. Tener una comonomía así, porque no es algo rotísimo de, venga, como la fruta del log, que si te pasas dando la imaginación a la fruta, que la van a tener que nerfear, puedes sacarle el corazón a alguien, puedes cortarle la cabeza fácilmente y todo eso, no está tan chetada la bari bari, simplemente es que sus barreras son indestructibles. Pero eso no la hace invencible. Y nada, en mi opinión creo que sí. Dejadme vosotros en comentarios qué pensáis, Nakamas. Un saludo, Mr. King. Vamos con la pregunta de Jared C, y dice Si se enfrentaran en un duelo el actual Mihawk contra Oden antes de morir, ¿quién piensas que ganaría? Esta pregunta me ha gustado mucho porque la hice yo también en mi canal, en las encuestas de la comunidad, así que por aquí abajo os dejo los resultados de toda la gente que ha votado, a lo mejor tú que estás viendo este vídeo también votaste. Estos son los resultados, y yo personalmente pienso que de Oden hemos visto mucho más, pero claro, Mihawk sabemos que es el mejor spadachin del mundo, que peleó con Shanks y todo eso, y estos son argumentos que yo estoy diciendo, pero que también he leído en la encuesta y que vosotros mismos habéis comentado. Y creo que Mihawk sí que es el mejor del mundo ahora, el mejor spadachin, ha peleado con Shanks, no se sabe de qué forma del todo, pero ha peleado con Shanks. Oden le hemos visto que era muy fuerte, capaz de pelear con Shirohige, con Kaido, con Roger aunque le mandase a volar, y eso también habla y mucho de su poder. Pero yo personalmente, sin hacer spoiler, creo que por las cosas que han salido ahora en el manga y tal, he de decir que creo que Mihawk puede ser más fuerte, ¿eh? Y con esto no es spoiler de que creo que Mihawk ha salido en el manga, ni que Oden ha revivido, ni nada de eso, no es spoiler, no os comáis al coco, simplemente por cosas que yo intuyo, pues creo que puede ser más fuerte Mihawk. Pero ya os digo, no es spoiler, Mihawk no ha salido en el manga en guano, Oden no ha revivido, ni nada de eso, ¿vale? Tranquilos que no es spoiler, simplemente es que yo creo que Mihawk puede ser más fuerte. Y nada, un saludo, Harecep. Vamos con la pregunta de KR2000, y dice, ¿qué apellido escondido tendrá la D? Ya que se ve que es una inicial de un verdadero apellido. Pues sobre esto no he leído mucho en la cama, algunas personas dicen death, de muerte, otras personas dicen death, de danger, peligro en inglés, qué pronunciación, ¿eh? Habéis flipado. Y podría ser eso simplemente, o demonio, demon, o danger, de peligro, disaster, de desastre, algo así, no sé, yo es lo que más he leído, death, de muerte, yo es lo que más he leído en la cama, pero no tengo ni idea de lo que puede ser. Pero bueno, quizás esté entre estas cuatro que he dicho yo, y bueno, si algún día se desvela, pues ya sabéis, volveremos a este vídeo y lo enseñaremos. Vamos con la pregunta de Antonio Blanco, que bueno, yo qué sé, yo sé que el canal ahora mismo está teniendo mucho tirón, estoy ganando muchos suscriptores, pero no esperaba para nada que un jugador de la plantilla del Real Madrid me comentase. Así que muchas gracias Antonio, un saludo para ti, mucho ánimo a ver si puedes ganar la liga, y me pregunta, ¿qué crees que pasó con el Oro Jackson luego de que los piratas Rogers se separaran? Saludos. Pues Nakama, esta pregunta es un poquito más fácil de contestar, ahora que ya hemos visto cómo fue todo lo de Roger, cómo fue que encontraron el One Piece y todo eso, y ya vimos que Rogers fue el primero en salir del Oro Jackson. O sea que la teoría, por ejemplo, de que el Oro Jackson se encuentre en Raftel esperando a los nuevos piratas, creo que como que la podemos quitar ya, a no ser que el Oro Jackson con su alma que tiene el barco este por dentro, se haya ido hasta Raftel porque sí. Así que nos quedamos con que Rayleigh y el resto de la tripulación de Rogers son los que sabían dónde estaba el barco, los que lo han podido cuidar y los que lo han podido guardar. Ya que hemos visto que Rayleigh no tiene pinta de tenerlo en ningún sitio escondido, la verdad, si no lo habríamos visto, Crocus tampoco, Shanks y Baggy tampoco parecen saber dónde está el Oro Jackson, yo creo que lo más probable es que sea que Scoper Gabán, el tercero de la tripulación del rey de los piratas, lo tenga. Si es que luego aparece en la serie, porque se habla sobre que sí, que podría volver a aparecer, que es un personaje ya aparecido, que ya nos lo encontraremos en un futuro, así que yo voto porque sea eso, que Scoper Gabán lo tenga, si es que aparece en la trama, que no lo sé, Nakama, esto es simplemente lo que yo creo que puede ser, no es nada seguro, y si no, la verdad es que no sabría dónde podía estar. O quizás lo tenga la Marina escondido, por algún tipo de razón, o porque el barco es muy valioso. O quizás Frankie, es que puede ser muchas cosas, Nakama. Y nada, que un saludo a Antonio Blanco, y muchas gracias por comentar. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas, lo voy a decir por última vez, recuerda suscribirte, estamos ya a punto de llegar a los 100.000, muchísimas gracias a todos de corazón, no sabéis de verdad la ilusión que me hace llegar hasta este punto, hasta este número de suscriptores, tendréis una publicación en cuanto llegue a los 100.000, agradeciéndolo de corazón y de verdad, mucho mejor que estas palabras. Y nada, recordad dejar vuestras preguntas abajo en comentarios, y os dejad un like en las preguntas de los demás, que también os gusten, y queréis que aparezcan en el siguiente vídeo. Y nada, que por aquí la derecha os voy a dejar otro vídeo, que estoy seguro que os va a encantar, además dejaros por aquí a la izquierda, por última vez, el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.